Se recibe la denuncia de la primera intervención sobre un incendio de vivienda ubicado en Ruta 7, ya prácticamente vendría a ser Ruta 7 al fondo, prácticamente en un barrio que se estaría comenzando a construir o en esa parte del sector, un incendio sobre una vivienda que afecta uno de los dormitorios en su totalidad, con propagación al resto de la vivienda. En el sector sufre daño la estructura del dormitorio, más todo su inmobiliario correspondiente que se encontraba en el sector del mismo, el mismo tenía una carga de fuego bastante importante que generó daños en otra parte de la estructura de la vivienda, por suerte no hay que lamentar personas lesionadas en el sector, tanto de personas de bomberos, de policía que estaba en el lugar y también de los propietarios. 9 y 10 nos solicita también otra intervención sobre Ruta 3 en el ingreso al Guirsu o al basurero municipal, por un incendio de vehículo que se estaría desarrollando en el lugar al arribo de otra dotación al sector, con prueba que sobre un volvado en Tiguan, un incendio totalmente generalizado, no se encontraban propietarios en el sector, ya estaba personal policial controlando el tráfico de la ruta, momentos después que bomberos estaban finalizando con la insticción del mismo, aparece el propietario del vehículo, el cual manifiesta que por una situación de algún desperfecto mecánico siente que el vehículo comienza a fallar, lo deja estacionado a un costado de la banquina, cuando acude por ayuda para poder resolver la situación, bueno, el retorno al lugar y se encuentra con la situación que ya estaban bomberos y policía trabajando sobre la estructura del vehículo, las pérdidas del vehículo fueron totales, con propagación hacia el sector del campo, pastizales que están sobre la ruta y la banquina, se trabajó por el transcurso aproximadamente de 40 minutos en ese incendio, finalizando las dotaciones en forma simultánea, tanto la del incendio de vivienda como el incendio del vehículo y retornando al cuartel central.